Trajimos banana, rúcula, banana de oro, tomate, ananá y nada más. Bueno, ¿cómo ha sido hoy? ¿Cómo fue la venta? Muy buena. Sí, se vendió muy bien. ¿Qué es lo que más se lleva? Ananá de tu puesto, ¿no? Banana se lleva mucho. ¿Cómo está el precio de la banana? A 15 la docena. 15 la docena. ¿Y es uno de los que más se lleva? Sí, es lo que más se lleva. Bueno, la rúcula, para conocer un poquito más, propiedades, para qué se puede hacer, en qué se puede utilizar. Ensalada. Ensalada. Sí, se come mucho con la ensalada. ¿Batata, mandioca también trajeron? Sí, batata, mandioca. ¿Todo de la producción de su quinta? Sí. ¿Sí? De mi abuela. ¿Del abuelo? Sí. Bueno. ¿Y la ananá cómo estamos? ¿A cuánto está? Sí. A 20 cada fruta. ¿20 cada fruta? Sí. ¿O sea que fue buena la mañana hoy? Muy buena. ¿Contenta que hayan vuelto con la feria? Claro, sí. Muchas mermeladas, diferentes clases de mermelada, diferentes clases de escabeches, picles, dulces y miel. ¿Qué es lo que más consume la gente que visita la feria? Bueno, a mí me compran de todo. Todo lo que hago, la gente, son muy buenos clientes y me compran todo. Pero siempre el que reina es el dulce de mamón. ¿Ese es el más solicitado? El dulce de mamón es lo que más se solicita. ¿Falta el queso casero para acompañar? Sí, falta. Eso le doy la posibilidad a otro compañero a que haga también. ¿Hay un trabajo coordinado hoy, Rita? Claro, hay que ser buen compañero. ¿Qué va a llevar, señor? Yo llevo para Buenos Aires porque para mí es un orgullo llevar estas cosas tan lindas que hace doña Rita y valorando nuestra producción autóctona. Nosotros nos criamos españolísticamente hablando, entonces, durazno, batata, todo eso. Y no le damos importancia a lo que nuestra América nos dio. Por eso doña Rita es un ejemplo y para mí es una satisfacción llevar sus productos a Buenos Aires. Bueno, llama la atención que haya mermelada, por ejemplo, de zapallo, de guayaba, de mango. Exacto. Además, es, como te reviero, jerarquizar lo que tenemos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Maracuyá. Cuando yo era chico, mi abuela me decía, no, eso no se come, eso comen las víboras. Entonces, nos alejaban de lo nuestro. Y esta señora hace maravillas. Y yo le digo siempre, un día me vas a envenenar con lo que hace esto. Me dice, no. Yo me fijo. Si los pájaros comen la fruta es porque es buena y no es veneno. Es una sabia. Sabia, contanos qué trajiste hoy. Ahora dice, moringa, ñandipa, peruvilla, ajejo, rula, y cocú, peruvilla, y uña de gato. Tipichá con atú, ya. Tipichá con atú, este. ¿Ese es para el estómago? Para el estómago, para el estómago. Esto sería para adelgazar un poquitito, ¿no? Este es el ñandipa. Esto, ¿cómo es? ¿Se consume en el mate? En el mate o tereré, igual o no. Con tereré. Esto ya es la planta de la menta. Menta, 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 y esa es la menta que puede plantar también. ¿Y este es el medicamento, el remedio del milenio? Sí, es el de moringa. ¿Se lleva mucho? Sí, se lleva mucho. ¿En qué se consume esto? Mate, tereré, cualquier cosa. ¿Muchas propiedades hay aquí? Sí, mucho, mucho.